Esa lana que te gastas en promotores y en extranjeros de medio pelo, gástatela en inferiores y en técnicos para esas categorías. Sacan los equipos a Europa. Pero entonces prefieren traer a cuatro argentinos, por poner un ejemplo, ruso, uruguayo. No, no me afecta, no me afecta porque estoy de acuerdo. O sea, cuatro argentinos malitos en lugar de esa lana metérsela a las fuerzas básicas, ¿no? Y apagarle bien a los formadores. De repente se toma a mal porque lo decís vos, por eso yo refuerzo lo que decís vos, porque yo soy extranjero. Y en este país me han demostrado que se puede con los jugadores mexicanos, pero van a buscar afuera medio pelo para ganarse una lanita. Entonces eso es lo que está mal. Otra vez, refuerzo lo tuyo para que la gente no se agarre contigo porque son mexicanos. Lo está diciendo un extranjero para confirmar lo que acaba de decir. Porque es real y porque molesta, nos duele a los que queremos, a los que pasamos por México. Porque yo soy un agradecido de lo que el fútbol mexicano me dio en todo sentido. Entonces me molesta que los tomen de tontos y que hagan lo que hacen porque todo el tiempo pasa lo mismo. Inflan el globo pero se llenan de lana. Y cuando llega el momento importante, fíjate las canchas, llenas las canchas de mexicanos. Sea en México o sea en Estados Unidos, la gente va y la están engañando. Sería bueno que en algún momento se den cuenta que les están tomando el pelo porque es maravilloso ver el estadio lleno. Y es maravilloso que la gente te aliente. Pero vos tenés que darle salvo a la gente. ¿Sabes una cosa, Ruso? Te lo voy a decir. Tienen años faltándole el respeto a la gente. Años tienen faltándole el respeto a la gente. No sé la tristeza que me da. ¿Sabes por qué llenan los estadios en Estados Unidos? Porque evidentemente hay personas mexicanas que no pueden volver a su país y la nostalgia vende. Entonces pensamos que tú tienes a tu equipo tricolor en Estados Unidos y llevas a tu familia para sentirte arraigado a tus raíces. Y representado por una bandera y una selección de fútbol. Y de pronto te entregan un producto mediocre, triste. Y ese es el caso, no de ahora, tiene años. Pero entonces, al volver de la pausa, tenemos que platicar qué van a hacer los federativos con Jaime Lozano. Porque prometieron un proyecto al 2026. Les digo algo, tengo muchísimas más dudas que certezas. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!